Yo le digo nada, pero yo pronunciar en inglés no... No... Yo en inglés nada, eh. The lights won't be brighter again. Brighter. Brighter. The lights won't be brighter again. Ahí va, ahí va. Después lo van a cambiar, entonces lo van a hacer por ordenador. Ya verás. Me van a traer a más que para grabarme con la cámara. Esto después todo lo van a cambiar. Así me va a mí con la guiris, es que no puede ser. Gracias a grabar en Eternal Dream vas a poder empezar a comer... Esto es chiste inglés. Hola amigos, estamos aquí que vamos a hacer nuestro segundo featuring del disco para grabar con el cantante, el excepcional cantante de Amnesis Alexis. Yo no oigo nada. ¿Tú quieres escuchar tu voz? Claro. Por supuesto. ¿Que ahora no se pone a escuchar tu voz? ¿No? Ay, me encanta mi voz. Sin humildad. Si la intención es que el que grabe sea Mota, sí, pero yo no oigo un carajo. ¿Pero tú no escuchas nada? Nada. Pues bueno. ¿No escuchas nada? Claro, porque Mota con los pies que tiene ha pisado aquí el cable. Sí. A ver si algo que... Si lo sé no vengo, eh. Esto es un cacho negro. ¡Para! ¡Para! Lo bueno, no escuchas nada. No es bueno. No me gusta decirlo, es una otra vez, lo que creo que alguien ya sabe que es que yo lea, Es DUEL. ¡DUEL, coño, DUEL! La hostia. Sí, pero has dicho Diel, no Duel. ¿Que es Duel? Duel. Hay que tomar cereales, Nesquid. El pedazo, Nesquid. Where all the lemon sings to Duel. He hecho lo que me hace preguntar. No, ya está bien. Where all the lemon sings to Duel. Es Duel, coño. Es Duel. Si es que lo sé. Voy a poner Duel, fíjate. Voy a poner Duel. Duel. Duel, ese escritor, creo que no me voy a equivocar. Duel. Duel. Esto va a durar más que la mili de Rambo. La lemon sings to Duel. Y yo, pero ¿por qué se lo veo ahí? Yo lo digo así. La lemon sings to Duel. Coño, Duel. Está muy bien. Es que no. Más fácil. Con lo bien que iba la toma. Qué pena. ¡Fuera! La lemon sings to Duel. Duel, Duel. Es increíble. La lemon sings to Duel. Duel. La lemon sings to Duel. La lemon sings to Duel. La lemon sings to Duel. Uy, está a punto. Está a punto. Está a punto. Está a punto. Nada, me ha dicho que te vas a tener que apuntar a la escuela oficial, tío. Me ha podido mejorar un poquito ese... Sí, inglés. Es inglés, eh. Y así me han quedado sordo. Yo también, tío. Niño. Niño. ¿Esto cuándo sale? ¿Cuándo lo pone en la tele? Niño. Estamos en directo, señora. Pero niño, ¿esto cuándo sale? Estamos en directo. Te están viendo ya. A mis nietos los quiero saludar. A mis nietos ahí. Pero ¿cuándo sale, niño? Esta es la versión que yo quería poner. Pero no me dejan. No me dejan. Ya luego la escucharé en condiciones. Y me vais a decir que esta está mucho mejor. ¡Hole! Ole! Ole! ¡Suscríbete al canal!